Un saludo a todos. Otra de las preguntas frecuentes de nuestros pacientes. Pero, doctor Ferrer, el bypass gástrico, esa operación tiene más riesgo que la operación de tubo o sleep? Y yo le digo, mire, eso no es así. Suele comentarse en la calle, entre las personas, pero no es así. En manos expertas y utilizando la tecnología más avanzada, con cirugía y anestesia mini-invasiva, no es así. Los pacientes tienen la misma recuperación. Por la tarde, los pacientes de sleep y de bypass se levantan, pasean, toman líquidos. Todo esto en nuestra experiencia y con nuestros protocolos de actuación. Al día siguiente, se van a casa. La calidad de vida, con una operación y con otra, es la misma. Pueden comer todo tipo de alimentos y es la misma calidad de vida. ¿Y qué diferencia hay? Pues que la operación de bypass tiene más fuerza antiobesidad. Y debemos utilizarla en pacientes que tienen más peso y más problemas metabólicos, sobre todo como diabetes, hipertilglicéridos, hipertensiones muy importantes. De manera que usted debe de elegir la operación que le recomiende su especialista y no pensar que tiene más riesgo si se le ofrece es porque es la intervención que usted necesita. Un cordial saludo.